Hola, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo juguete para hámster. Este es el más fácil que vamos a hacer y se lo pueden pasar muy bien con él. Haciéndolo y el hámster jugando con él. Vale, solo vamos a necesitar un rollo de esta cuerda y solo vamos a necesitar unos 4 metros, que con ayuda de un metro mediremos y cortaremos con las tijeras cuando llevamos 4 metros. Vale, el primer paso va a ser hacerle en uno de los estrellas y dejaremos varios nudos para que tenga forma de bola y luego empezaremos a darle vueltas en todas direcciones para que se forme una bola más grande. A ver, intentemos, hay que apretar pero no apretar mucho no seguir dejándola así, intentar darle en todas las direcciones para que se quede lo más redondo posible. Vamos allá. Corto y cuando lo tenga hecho volvemos. Vale, pues ya lo tengo hecho y ahora os voy a enseñar cómo atarlo, cómo hacer el final. Cuando nos falte más o menos esto de cuerda, un palmo o por ahí tenemos que dar dos o tres vueltas en la misma dirección bueno, una o dos vueltas y pasarlo por debajo de estas. Así. A ver, ya está. Y estirar. Vale, y nos tiene que quedar de esta forma. Estirar. Vale, y nos tiene que dar algo así. Con estos hámsters podrá jugar y con esto darle golpes o incluso si lo ponemos colgando puede poner en o por encima y hacerse abajo una pequeña casa. Ahora vamos a ver cómo colocarlo. Vale, ya estamos aquí colocando el juguete y para colocarlo simplemente tenemos que con la cuerda que nos ha sobrado atarla al techo y que la bola de abajo no toque el suelo y el hámster pueda llegar. Vale. Para atarla al techo simplemente hacemos un nudo simple y de esta forma la pelota quedará suspendida en el aire y el hámster podrá tanto morderla como arañarla o incluso puede llegar a escalar con ella. Así entonces el hámster la puede golpear y ver cómo se mueve y jugar con ella y la podemos mover de lugar simplemente arrastrando el nudo de arriba. Bueno, espero que os haya gustado. Darla y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.